Hola, soy Esmeralda, y ellos son mis hijos. Hi, my name is Candy, and I go to Paralos y Nils Charter Middle School. Hi, I go to Paralos y Nils School. Y aquí les mando una canción para el día de las madres. Estas son las mañaritas que cantaban Rey David. Oh, el cruce de a día las madres se las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta, mira que ya amaneció. Y a los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Y la salva mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos por gusto y placer a felicitarse En día que tú naciste, nacieron todas las flores De la pila del batismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo y la luz del día no dio Levántate de mañana, mira que ya amaneció